Dado que está presente la temporada de lluvias, Cresencio Sánchez Abundis, director de Protección Civil, hace un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en las calles que provoque obstrucciones en las coladeras y con esto encharcamientos. En cada precipitación intensa, el director manifestó que trabajan junto con otras dependencias como aseo público, obra pública y zapal para llevar a cabo obras de limpieza y retiro de basura, pues esto desencadena la saturación de los sistemas y por ende el encharcamiento. Sánchez Abundis insistió en que la ciudadanía los ayude, pues hace unos días fueron testigos de una gran acumulación de basura en la calle Mazatlán y el arroyo elegido de la colonia Kilian. Junto con el CIAP, obra pública, llevando a cabo actividades de limpieza, inclusive zapal todavía, el retiro de basura, que es un factor muy, muy importante y que desencadena la saturación de los sistemas y por ende el encharcamiento. Entonces, pues estamos atendiendo a todos y cada uno de los reportes. Sí, seguir insistiendo a la ciudadanía que nos ayude. La verdad es que la semana pasada fuimos testigos de una acumulación de basura ahí en la Kilian, sobre la calle Mazatlán, el arroyo elegido. No es posible que encontremos sillones, prácticamente toda la sala de tres piezas, estufas, refrigeradores, que si bien es cierto, hay otros programas que nos favorecen a través del municipio, con el cual los ciudadanos pueden solicitar para que se lleven todo ese tipo de artículos de desecho en casa. Entonces, apóyennos muchísimo en evitar tirar objetos a los ríos, los arroyos, y pues también la precaución que tenemos que extremar para el cruce de estos vados o estos desniveles de los arroyos. Recuérdense que a veces vemos que el agua va muy tranquilita, superficialmente, pero en la parte interna o baja lleva turbulencia, lleva fuerza, y por ende se exponen las personas que intentan cruzar este tipo de arroyos. No solo encuentran basura pequeña, aclaró el director de Protección Civil, pues han observado hasta sillones prácticamente las tres piezas de una sala, estufas, refrigeradores, entre otros. Agregó que hay programas que favorecen a la ciudadanía a través del municipio, con los cuales los ciudadanos pueden solicitar para que se lleven todo ese tipo de artículos de desecho de las casas. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva. Gracias por ver el video.